La intención es desde el gobierno del licenciado Ignacio Torres trabajar permanentemente en contacto con Nación y sobre todo que los funcionarios estén en terreno. Ahí hemos coordinado tanto con Ignacio Cabello como con Santiago Hardy la visita a la provincia y vamos a tener una importante agenda de cuatro días donde vamos a estar visitando los distintos municipios de la zona costera en esta ocasión y los cuarteles de bomberos y terminando en Comodoro con una reunión de federación de bomberos y presidente de todas las asociaciones de bomberos. Yo ya vengo trabajando, yo trabajé en lo que fue lo de hidroeléctrica Futalefú en la cordillera porque era secretario de gobierno en alguna oportunidad de la municipalidad de Trevelini y llevé a cabo esta capacitación aguas abajo de las hidroeléctricas que es muy importante porque nos permite tener una situación amplia y real de lo que puede llegar a ser una emergencia en caso de rotura hidroeléctrica o solamente de alguna lluvia importante que tengamos y que la represa necesite erogar más agua de lo que eroga. Así que es una capacitación donde están involucrados todos los municipios, todas las defensas civiles, bomberos, policía, o sea, importante y comenzó ayer y va a durar 18 meses. Nosotros ya estamos trabajando, está terminando el invierno y ya comenzamos a trabajar con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en el tema de los incendios forestales en la cordillera que, como decía Santiago, se viene el ingreso de la niña o ya ingresó la niña que eso va a ser muy seco, de hecho la cordillera está seco ya, hemos tenido algunos escapes de quema la semana pasada, no ha llovido ni ha nevado lo que realmente se necesitaba en aquella zona, así que va a ser una temporada complicada en cuanto a incendios. Bueno, yo creo que Chubut ha hecho un trabajo muy importante con las nevadas que han sido muy, muy fuertes, desde Nación hemos articulado también con todo tipo de ayuda. Hoy hablar de equipamiento quizás es un momento complejo en cuanto a las cuestiones de financiamiento, pero entiendo que también es parte de una conversación. Ayer iniciamos con los municipios que están, poblaciones vulnerables, aguas abajo junto con el ORSET, un trabajo de 18 meses de prevención con respecto a situaciones de vulnerabilidad frente a represas. Es una capacitación de 18 meses, como les decía, donde la idea es desarrollar mapas de riesgo, entender cuáles son los lugares mejores en situaciones de evacuación, estamos hablando de cuestiones vinculadas a la represa y en una situación de emergencia de agua, cantidad de agua, poder estar preparado. Bueno, una serie de cosas un poco extensas, pero que es importante. Y también queremos ver con los municipios cómo podemos mejorar también esa capacitación, entendiendo que hay municipios que tienen protecciones civiles mucho más fortalecidas y otros que quizás no tanto. Entonces, empezar también a trabajar en esa temática.